En esta ocasión hablaremos de una joven promesa que llega para reforzar a Tigres Femenil. Se trata de Evelyn Nijet, una futbolista sueca de tan solo 21 años que busca dejar su huella en la Liga MX Femenil. Evelyn es considerada una folla del fútbol femenino en Suecia y con razón ha sido parte de las selecciones Sub-23, Sub-19 y Sub-17 de su país, mostrando su talento y habilidad en cada oportunidad. Su carrera comenzó a los 16 años en el Cotebor, aunque no tuvo un comienzo discreto con poca actividad en 3 años. Sin embargo, su determinación la llevó al hacking, donde empezó a brillar y a demostrar su valía. Su paso por el Baxio fue cruzar convirtiéndose en una delantera letal con 22 goles que ayudaron a su equipo a conseguir el ascenso en la temporada 2021-2022. Ahora esta buena estrella llega a Tigres Femenil para continuar su ascenso en el fútbol internacional. Sin duda será una sustituta de altura tomando el lugar de Mia Fischel, quien se unió al Chelsea de la Liga Inglesa Femenina. Estamos emocionados por ver cómo Evelyn se adaptó al fútbol mexicano femenino y seguros de que su talento y habilidad dejarán una huella imborrable en el equipo felino. ¿Crees que Evelyn será una pieza clave para el éxito de Tigres Femenil en esta temporada? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna noticia del mundo del fútbol femenil mexicano.